Hola a todos, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video Esto es una nueva serie, es el... vamos a llamarlo el campamento, ¿vale? Es el reto del Summer Camp Challenge creado por Ingrid Coco Y bueno, yo he adaptado un poquito las normas y las cosas, ¿vale? Obviamente, con su permiso, yo le pregunté si podía cambiar algunas cosas, me dijo que sí Y bueno, tenemos aquí a nuestros cuatro primeros protagonistas Os voy a contar un poquito en qué consiste todo, ¿vale? Así que vamos a dejar que hagan un poco lo que les apetezca, ¿vale? Y bueno, os cuento En un principio hay que crear a cuatro sim que sean adolescentes, ¿vale? Pueden tener la aspiración que quieran La aspiración que quieran Pueden tener los rasgos que queramos Pero, obligatorio, uno debe de ser malo Uno tiene que ser malo Como melancólico, erascil, aprensivo, snob, glotón, guarro, loco O errático, que es ahora Materialista, torpe, vago, celoso, malvado, mezquino, solitario, ¿vale? Uno de esos lo tienen que tener Luego, todos los días, ¿vale? En cada capítulo vamos a tener que tirar el dado Para saber qué cosas tienen que hacer ¿Vale? Hay unas insignias que pueden ganar Y bueno Cositas así, ¿vale? Poquito a poco nos iremos adentrando, ¿vale? Las insignias se ganan pues con Con las habilidades que ganen O con cosas que Que ellos vayan haciendo, ¿vale? Se supone que tienen que mejorar en los rasgos Bueno Para empezar, tenemos que empezar Con cuatro sims, ¿vale? Todos tienen que tener esta cámara Y cuatrocientos simoleones En la cuenta Así que Voy a ponerlo, ¿vale? Vale Trescientes true money Cuatrocientos ¿Vale? Cada uno tiene cien ¿Vale? ¿Cuál es el objetivo? Pues tenemos que conseguir Que al menos Tres de los sims Tengan Todas Las insignias ¿Vale? En la cajita de descripción Tendréis el link Al texto original De De Ingrid ¿Vale? Lo que ella hizo Tendréis también El link Del mío De mi adaptación Porque yo he cambiado Algunos horarios Y algunas cosas Pero Los Las insignias Y todo Todo es de ella ¿Vale? Así que Para descargar Desde su documento Tendréis ambos En la descripción Hay una serie De normas ¿Vale? Que son algunas De las cosas Que he cambiado Todos se deben De levantar A las siete De la mañana Cada día Va a haber un encargado De cocina Que irá Por orden alfabético Todos los días Habrá una reunión De grupo De grupo Sobre las doce O así ¿Vale? Que eso será Cuando se haya Cuando hay que lanzar El dado A partir de las seis De la tarde El encargado De la cocina ¿Vale? De ese día Pues tiene que preparar La cena Y hay que cenar Entre las siete Y las nueve De la noche ¿Vale? Habrá algún tiempo De ocio Antes de dormir Y entre las nueve Y las diez Ya se deben ir Todos a la cama No pueden salir Del campamento ¿Vale? Excepto que sea Uno de los requisitos De lanzar el dado Ir a algún festival Pero que vayan Todos juntos Quieran o no El cumpleaños De algún familiar Que haya una festividad Que la vayan a celebrar Con sus familias O en los cumpleaños Que pueden celebrarlos Donde ellos quieran ¿Vale? Pero si salen Tienen que ir Todos juntos Excepto Si es el cumpleaños Del padre de uno O del hermano de otro ¿Vale? Pueden ir solos Pero lo recomendable Es que vayan Todos juntos A las diez Sí o sí Se tienen que ir a dormir Pero hay Dos excepciones Si hay alguna cita ¿Vale? Que los dos sim Que tengan la cita Se pueden quedar Hasta las doce Y los viernes Sábados y festivos Pueden quedarse Hasta las doce ¿Vale? Luego el tema De los dados Se irá viendo ¿Vale? Según lancemos los dados Hoy no habrá dados ¿Vale? Porque es domingo Y es el primer capítulo Y es para contar Un poquito así Todo Voy a mover un poco La cámara Porque estoy aquí En stand-by ¿Vale? Estoy parada Y bueno Este es el campamento Que tenéis El speed build ¿Vale? En el canal Os lo dejaré también En la cajita De descripción Si me acuerdo ¿Vale? Y bueno Ahora vamos A presentar Un poquito A los cuatro adolescentes ¿Vale? Puede llegar a haber Hasta ocho Eso depende del dado ¿Vale? Cuando tiramos el dado Puede haber La opción De que venga Otro compañero Y vamos a empezar ¿Vale? Vamos a empezar Con este Wallace Airgun Wallace Airgun Es el primogénito El hijo mayor Su hermano pequeño Tiene un año Y desde entonces Wallace ha comportado De una forma extraña En casa Dejó de ser El chico estudioso Aplicado y educado Que siempre fue A pesar De no ser Ya tan aplicado Sigue siendo Un chico muy extrovertido Aunque también Es bastante Guarro Tyler Cooper Es hija única Y desde niña Mostró un carácter Muy fuerte Nunca ha aceptado Las normas Y siempre ha hecho Lo que ha querido Sin respetar Nada Es bastante sociable Y extrovertida Pero también Muy irascible Y pierde a los amigos Que a la misma facilidad Con la que los hace El Johnson Él vive con su padre Y desde que murió Su madre hace casi Tres años No ha levantado cabeza Ya que estaba Muy unida a ella Es una chica Muy bibliófila Cosa que heredó De su madre Pero debido a su buena vida También es bastante Snob Clarence Lau Clarence siempre ha tenido Problemas desde muy pequeño No es un mal chico Pero sufre Un poco de locura Y eso le hace pasar Malos momentos Con la gente Pero como todas las personas Tiene algo bueno Por lo que destacar Y es que Es un genio Ay por Dios Pero Madre mía Madre mía Espera, espera, espera Que te me quemas O sea No, por favor No, 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 no O sea ¿Cómo se te ocurre? Vale O sea Estamos presentando Clarence Y se quema No Gracias No te quemes Apaga eso Venga Chicos Apagar Venga Todos Todos apagar Todos apagar esto Venga Extinguir Venga Dejaros de Ay fuego Fuego Y extinguir Vamos Madre mía ¿Queréis por favor Extinguir esto? Venga Muy bien Vamos 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 Madre del amor Hermoso Pero esto ¿Qué es? O sea ¿Qué ha pasado aquí? ¿Vale? O sea ¿Qué ha pasado aquí? Nos han dado 36 Nada más Solo 36 Y cuestan 45 Reemplazarlas Mira Porque no me merece Mucho la pena ¿Vale? O sea Ahora mismo No Bueno Estábamos Viendo Vale Los protagonistas Y si Vale Seguro que muchos Habéis dicho Tyler Cooper Uy me suena el nombre Si es Tyler ¿Vale? Tyler La hija De De Evan Y de Gala ¿Vale? O sea No podíamos quedarnos así Sin saber ya nada de ellos Nunca más No Ella siguió Siendo la niña Que siempre buscaba problemas Por todo Y bueno A ver Hoy quería darles un poquito de libertad ¿Vale? Tampoco aquí Que sea Tal ¿Vale? Tampoco quiero que nos pasemos Pero bueno Me gustaría Que la zona de reuniones fuera Aquí ¿Vale? Como es el primer día ¿Vale? Va a gastar esto ¿Vale? Vamos a reemplazar Y Y les voy a añadir El El poco dinero ¿Vale? Lo voy a hacer así Delante de vosotros Porque es el primer día ¿Vale? Como es el primer día Pues bueno No pasa nada ¿Vale? Hoy no hay normas Hoy es Mira el campamento Y ya está Y bueno Lo que vamos a hacer también Es ir asignando Las habitaciones ¿Vale? Y bueno El tema de los dados Os cuento El tema de los dados Cada día Pues a las 12 A las 12 del juego Obviamente Va a haber Una tirada ¿Vale? Y hay que utilizar Dos dados ¿Vale? Nos puede salir Desde el 2 Hasta el 12 Ya os iré Según vayan saliendo Los números Pues vamos viendo Que sale Y que cosas ¿Vale? Porque si me pongo Que a leer Que sale con cada número Pues como que pierde Un poquito la gracia Y todo eso Y no me apetece mucho ¿Vale? Venga Tyler Vamos a cogerte Una habitación a ti Esa Tu Wallace Esta El Tu te vas a quedar Con esta Mismamente Y tu Clarence Con esta Y quiero que os vengáis Todos ¿Vale? Veniros todos aquí A jugar a la fonte No se si pueden jugar Los 4 juntos Yo creo que si ¿Vale? No lo se Pero bueno Hoy no va a haber Encargado de cocina Hoy no va a haber Encargado de nada Ya En el siguiente episodio Que será lunes El primer encargado Va a ser Wallace ¿Vale? Vamos a hacerlo Por orden Alfabético De apellidos Para que no haya Sin ningún problema ¿Vale? Y vamos A cerrar puerta Con llave Para Todos ¿Vale? Aquí no puede entrar Nadie Ni puede salir Nadie ¿Tú quién eres? Este es el padre De él ¿Vale? O sea De él Ella De él ¿Vale? Y su papá ¿Vale? Como habéis leído Así en la biografía Pues cada uno Tiene una cosa Wallace Pues tiene un hermano Pequeño Por el que siente celos ¿Vale? Tiene un hermanito De un año ¿Vale? O sea Para que veáis Un añito De nada ¿Vale? Y tiene celos Porque pues ya no sé El chico Al que todo el mundo Le hacían Le hacían piropos No sé Al que le hacían De Ay que orgulloso estoy de ti Y esas cosas Nació el pequeño Que recibía más atención Entonces él Pues no No le gusta ¿Vale? Eso No le gusta Luego Él ¿Vale? Pues ella Sufrió Pues por su madre ¿Vale? Su madre murió Y bueno Pues lo pasó muy mal Hace ya tres años Que falleció Pero ella Pues no es que sea Una mala persona Ninguno de ellos Son malas personas ¿Vale? Simplemente pues tienen Sus cositas ¿Vale? A ver Vente aquí Usa el baño Y te vas a dar Una ducha Y tú Vas a comer ¿Vale? A ver La cocina Aquí está La cocina A ver si me aclaro Un poco Porque Madre mía Vale Pues eso Que él Pues falleció Su madre Y bueno Pues ella se siente Bastante mal Y Al no levantar cabeza Al estar siempre Llorando Y así pues su padre Dijo Mira si no puedo seguir Tengo que hacer algo contigo Entonces Le apunto a este campamento Que es para mejorar Los hábitos Es para Mejorar en las notas Y es para mejorar En todo ¿Vale? Es para hacer que Los adolescentes Acaben siendo Unos adultos Hechos y derechos Y estén en condiciones Y estén Bien El tema de las insignias ¿Vale? No sé si las tengo instaladas No me acuerdo Si las instalé Si no las instalé No me acuerdo ahora mismo Pero bueno En caso de no tenerlas ¿Vale? Es que no me acuerdo Pero voy a mirar Bueno En esta ocasión No las tengo instaladas ¿Vale? Las pondré Para el siguiente episodio Pero que sepáis Que son un recolor De estas ¿Vale? Cada una pues es De una De una habilidad O de Cosas que vayan aprendiendo O se vayan haciendo ¿Vale? Y habrá que Activar El truco De show hidden objects ¿Vale? El de depuración Porque es un recolor De un objeto De depuración Bueno Seguimos Clarence ¿Vale? Es su problema Él también tiene Un hermano pequeño Bueno Es una hermanita Si mal no recuerdo Sí Brianna ¿Vale? Tiene una hermanita De tres añitos ¿Vale? Es mayor Que el hermano De Wallace Pero él No es un tema Celos No Él es loco Es errático Entonces Desde siempre Pues Que si ha hablado Solo Que si a otro Los rechaza Que si Dice que ve Fantasmas Que si ve No sé qué O que si hay tal Que si monstruos Debajo de la cama Que si un fantasma Que si un perro Del más allá Cosas así Entonces ¿Qué pasa? Que sus padres Ya en la adolescencia Han dicho Mira Siendo niño Queda gracioso Queda todo muy bien Pero ya eres Adulto Bueno Adulto Eres adolescente Pero se supone Que ya tienes que tener Una madurez Por la cual Hijo Tienes que Tienes que mejorar Y tienes que dejarte De esas tonterías De que si ves y tal Entonces Los padres Al llamarle a psicólogos A psiquiatras Le han dicho Mira Tu hijo está completamente loco Entonces Han decidido Pues mandarle aquí A ver si mejora En algo ¿Vale? Hay insignias ¿Vale? Ahora que me ha salido Eso de la habilidad Hay insignias Que se ganan Por habilidades Uy ¿Qué te pasa? Ay pobre Estás avergonzado ¿Por qué te han visto? No pasa nada Hombre Y bueno A nivel general Pues va a haber Un poco de insignia Para todos ¿Vale? O sea Para todos Para todo tipo De cosas Que haya que hacer Y cosas así Hazte un ensaladito Hijo mío ¿Vale? Esto que está haciendo Clarence ¿Vale? Hasta que me acuerde De los nombres Y me haga Y yo Sobre todo De los chicos Que me voy a liar Pues bueno Hay que estar Un poquito Atentos ¿Vale? Para que no hagan Esas cosas Porque se les Se les podría Digamos Regañar por eso ¿Vale? Yo no les voy a castigar Ni voy a quitarles Puntos Ni nada de eso Pero a lo mejor Sí que cojo Y en vez de quitarle puntos Pues Se vienen aquí ¿Vale? Esto Es las despensa ¿Vale? Que si hacen alguna cosa Que está mal Si incumplen Alguna de las normas Vendrán A pasar aquí Pues Un tiempo ¿Vale? Si repetidamente Hay que estar Trayendo al seno aquí Porque se porta mal Porque no cumple Las normas Y cosas así Pues al final Habrá que expulsarlo ¿Vale? Se expulsaría Del Del campamento Y ya no tendría Opción de De mejorar Ni nada El tema del dinero ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno Pues para eso Tienen que Pues aprender habilidades Habrá cosechas Recolectas Y cosas así ¿Vale? Cuando se pueda salir Pues Habrá que recolectar Y tendríamos que hacer Pues un pequeño Huerto Yo había pensado En hacerlo Pues por aquí O por aquí O por algún lado ¿Vale? Tienen aquí Pues sitios Pues para Para entretenerse Para jugar Para divertirse Y no sé Un poquito De todo ¿Vale? Yo creo que está Todo Al completo Que se puede hacer Absolutamente De todo Si os preguntáis Si habría mascotas En un principio No Porque como puede venir Cualquier sim En cualquier momento Pues yo creo Que mejor Que no ¿Vale? Eso no quiere decir Que en X momento Pues hay un mod Que os de cuidar Mascotas Pues Que en X momento Digamos Oye pues mira Pues vamos A hacer eso Que vengan animales Y listo ¿Vale? Se podría hacer algo así Pero bueno Todo se podría Ir mirando Porque pronto Vendrá también La actualización Que vamos a poder Modificar los terrenos Y todo eso Así que muy bien Pero con esa actualización Pues no vamos A poder utilizar Los mod scripts Que tenemos Es decir Hay que quitarlos todo Porque pueden estropear Y estropearán El juego Si no se quitan Así que Cuando salga esa actualización Antes de actualizar Vuestros juegos Quitad los mod scripts Que son Master Command Center De nuevas profesiones Que añaden rasgos Y cosas así ¿Vale? Ese tipo de De mods Son los que ¿Qué haces? ¿Qué está haciendo Este hombre? En fin Vale No tengo ni idea O sea ¿Qué estás haciendo? Ah vale Está hablando Con sus Con sus amigos Estupendo ¿Vale? Me da igual Pues eso Que Que ya no sé Ni qué estaba diciendo Pero Que poquito a poco Así que A ver chicos Son las 9 y media De la noche Vamos a ver Cómo estáis Yo creo que Está bastante bien Así que Venga Vamos todos A dormir Wallace Corazón Vente a hacer un Peace Y te vienes Y te vienes a dormir Muy muy contenta De que por fin Haya llegado El día Que por fin Ha llegado El momento Así que veremos Que Que nos traen Estos Chicos ¿Vale? Y a ver si pronto Podemos tener Nuevos compañeros Y cosas así Así que chicos Si os ha gustado Este Esta presentación Si os gusta La idea de esta serie Dejadme un like Muy gordote Si estáis viendo esto Y no estáis suscritos Y el botoncito rojo De abajo Que dice Suscribirse Que me deis muy feliz Y estad muy bienvenidos A la familia Nos vemos En el próximo vídeo Chao